La inauguración del curso académico 2019-2020 arrancó con las Jornadas de Emergencia Climática y Transición Energética, organizadas por la Universitat Rubira y Virgili y la Diputación de Tarragona. La URV demostraba así el compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A lo largo de cuatro días, expertos nacionales e internacionales debatieron sobre el clima y la energía y se dedicó una sesión de trabajo dirigida a los agentes políticos y sociales del territorio. El curso se inició con normalidad con la programación de 59 titulaciones de grado, cuatro de las cuales eran nuevas. También se ofrecieron 53 másteres, de los cuales 23 son interuniversitarios, con dos Erasmus Mundus y 12 impartidos íntegramente en inglés. El número de estudiantes matriculados de grado fue de 11.454, que supone un 1% de aumento respecto al curso anterior. En máster, los estudiantes matriculados fueron 1.595, con un incremento del 8%. Hay que destacar la puesta en marcha del Plan de Fomento de Terceras Lenguas, con 2.388 pruebas de nivel de inglés a los estudiantes de nuevo ingreso, para que puedan ir controlando su evolución a lo largo de la carrera. Por su parte, el Centro de Formación Permanente de la Fundación URV impartió 71 títulos propios de posgrado y otros cursos de formación continua, con 4.604 participantes, un 10,5% más que el curso anterior. Los 24 programas de doctorado contaron con 1.288 estudiantes, un 6% más que el curso anterior. Se defendieron 146 tesis doctorales, de las cuales 82 fueron convención internacional y se formalizaron siete nuevos doctorados industriales. El personal investigador de la URV hizo 1.577 publicaciones indexadas en bases de datos internacionales, Web of Science y Scopos, un 13% más que el curso anterior. La URV potenció la atracción de talento con la creación del programa propio Martina Castelch, destinado a la incorporación de investigadores con trayectoria consolidada. El programa predoctoral Martí Franques se amplió a 30 nuevas plazas. Asimismo, la cofinanciación de 4 millones de euros recibida del programa COFUND, The Horizon 2020 de la Unión Europea, ha permitido ofrecer 50 plazas más, con las que se ha mejorado la proyección internacional del programa. En conjunto, la URV destinó 25,8 millones de euros a la investigación, de los cuales 21,6 han sido recursos captados por vía competitiva, principalmente de ámbito internacional. Uno de los aspectos claves para lograr estos recursos fue la puesta en marcha de la Unidad de Apoyo a Propuestas Internacionales de Investigación, Desarrollo e Innovación, del catalán USPIR, que desde su activación, el 1 de marzo de 2019, ha incrementado de 6 a 14 los proyectos concedidos y ha pasado de 1,4 a 8,9 millones de euros en recursos alcanzados. Asimismo, la USPIR ha ayudado a 28 entidades locales y empresas del territorio a presentar 19 propuestas, de las que se han concedido 8, con más de 4,8 millones de euros. En la convocatoria FEDER de Infraestructura de Investigación, la URV ha conseguido 1,5 millones de euros para cofinanciar la compra de equipamiento científico de altas prestaciones, como un microscopio electrónico de transmisión de emisión de campo, un difractómetro de rayos X de polvo y un espectrómetro de masas de alta resolución. Por lo que respecta a transferencia, se aprobó la nueva Cátedra URV URIAC de Nutracéutica. Asimismo, la Fundación URV contrató a 172 personas y gestionó 331 proyectos y ayudas con 191 empresas, 13 más que el curso anterior, con un importe de 5 millones de euros. Se crearon dos empresas spin-off y se reconocieron tres empresas start-up. El presupuesto de la URV para el año 2019 fue de 110,7 millones de euros, de los cuales una parte importante se destinaron a la financiación de la plantilla de 3.122 personas, 2.206 como personal docente e investigador, 513 permanentes y 1.693 no permanentes, entre los que se encuentran 120 investigadores postdoctorales y 225 investigadores en formación, y 744 como personal de administración y servicios. En junio de 2020 se conoció la excelente noticia de que la candidatura presentada por Alianza Aurora, formada por nueve universidades, había sido seleccionada para recibir el distintivo de universidades europeas de entre 62 propuestas, y pasaba a formar parte de las 24 propuestas ganadoras de esta edición. Solo 20 universidades públicas del Estado participan en esta iniciativa, de las cuales 5 son catalanas. En cuanto a los rankings, la URV ha pasado a formar parte por primera vez de forma global del Top 200 de las universidades del mundo en el Ranking de Impacto del Times Higher Education 2020, que reconoce a las universidades por su impacto social y económico, y está basado en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. La URV es la tercera universidad catalana y la quinta del Estado. Además, según Times Higher Education Young University Rankings 2020, la URV ocupa la franja 101-150 del mundo entre las mejores universidades de menos de 50 años, y se mantiene en la posición 501 a 600 del prestigioso Academic Ranking of World Universities. La URV aprobó el curso 2019-2020 su Código Ético, instrumento que debe guiar la actuación de todos los miembros de la comunidad y, al mismo tiempo, inspirarla de las personas e instituciones relacionadas. El claustro aprobó en julio el Compromiso por la Biodiversidad en los Campos de la URV, con lo cual nos convertíamos en la primera universidad catalana y en una de las primeras del Estado en hacerlo. El curso pasado continuamos con las actividades de las aulas de la tercera edad y del Campus Extens. Hasta el inicio del confinamiento se habían llevado a cabo 307 conferencias para las personas mayores, con 1.742 asistentes, mientras que en el Campus Extens, 11.500 personas participaron en actividades diversas. También se reforzaron las actividades de divulgación científica en la sociedad, como la Noche Europea de la Investigación, la Semana de la Ciencia y las acciones específicas en centros educativos. Estas actividades reunieron a más de 18.000 participantes. Continuando con la estrategia de destacar el valor de las mujeres en la actividad universitaria, la URV confirió el título de Doctora Honoris Causa a Pilar Benejam, un referente en Cataluña y el Estado de la Didáctica de las Ciencias Sociales y la Formación de Profesorado. Además, en noviembre de 2019, el claustro escogió como Síndica de Agreuyas, Defensora del Pueblo, de la Universidad, a la Doctora Encarnación Ricard Martí, Catedrática de Universidad Jubilada de Derecho Romano. En este ámbito, también cabe destacar que en febrero de 2020, el Consejo de Gobierno aprobó el Tercer Plan de Igualdad de la URV. El curso 2019-2020, los estudiantes de la URV recibieron más de 8.400 becas y ayudas de diferentes tipología, por valor de 11,2 millones de euros. La inclusión y la igualdad de oportunidades es uno de los pilares del modelo de universidad que la URV fomenta de manera prioritaria, con la voluntad de que ningún estudiante que cumpla los requisitos se quede sin estudiar por falta de recursos. Por ello, con la colaboración del Consejo Social, se ha incrementado de 24 a 51 el número de ayudas extraordinarias a matrícula de grado por dificultades económicas. También se ha aprobado un programa extraordinario de ayudas para estudiantes afectados por las crisis derivadas de la COVID-19 por un valor de 75.000 euros. Otro de los objetivos de la URV es la empleabilidad de los titulados, en especial que la inserción laboral responda a la formación recibida. Para ello, se ha impartido un módulo de empleabilidad prácticamente en todos los grados, con la participación de 1.465 estudiantes. La asignatura Herramientas para emprender para estudiantes de grado iniciada el curso 2019-2020 recibió una puntuación de excelente por parte del 87% de los matriculados. El 14 de marzo de 2020, el Gobierno del Estado decretó el estado de alarma y el confinamiento de la población, una medida que se prorrogó hasta el 21 de junio del mismo año. Ante este nuevo escenario, la URV adaptó en un tiempo récord su actividad en la modalidad no presencial. La dedicación y el compromiso del profesorado y la excelente ayuda ofrecida por los servicios de recursos informáticos y TIC y el servicio de recursos educativos fueron decisivos para que este cambio repentino de modelo, de presencial a presencial a distancia, fuera un éxito. La capacidad de adaptación y el esfuerzo del profesorado, del personal de administración y servicios y de los estudiantes permitió finalizar el curso de manera satisfactoria. Sin embargo, la COVID-19 también ha supuesto una oportunidad para impulsar la investigación relacionada con la pandemia, por lo que la URV ha obtenido 650.000 euros a través de proyectos financiados por vía competitiva de las áreas de medicina, ingeniería química, antropología, geografía, educación, economía y psicología. Debemos felicitar a nuestros investigadores por su rápida capacidad de respuesta ante la emergencia sanitaria. La Junta del Consejo Interuniversitario de Cataluña, del 4 de junio, declaró como excepcional el curso 2020-21, mientras no remita la pandemia. La URV quiere ofrecer los máximos niveles de presencialidad que permita la situación sanitaria en cada momento, pero también tiene que ejercer su responsabilidad para con la comunidad universitaria y la sociedad de su territorio en la contención del virus. Con el ánimo de hacer lo posible, se han instalado cámaras en 200 aulas y se han adquirido 240 tabletas para proyectar dibujos, fórmulas y otros elementos elaborados manualmente por el profesorado. La idea, si se tiene que reducir la presencialidad para pasar a una modalidad de formación mixta, con unos estudiantes en clase y otros a distancia, es que se pueda hacer con todas las prestaciones para obtener el máximo rendimiento y así alcanzar los objetivos de aprendizaje en la educación a distancia. En la URV, a pesar de que somos una universidad presencial, afrontamos el nuevo curso con mayor experiencia y preparación para garantizar una formación académica de calidad. Os damos la bienvenida a la Universidad Rubira y Virgili.